Hola, ¿qué tal? En este video realizaremos la determinación de grados Briggs en jitomate en tres etapas diferentes de la maduración. Esto lo haremos con ayuda de nuestro refractómetro HI96801, que mide los grados Briggs desde el 0 hasta el 85%. Vamos a comenzar encendiendo nuestro equipo. En pantalla deben aparecernos unos guiones y la lectura actual de temperatura. Vamos a realizar primero un 0, colocando agua desionizada en el compartimiento destinado para la medición. Presionamos el botón 0 y el equipo habrá realizado el blanco. Vamos a secar el agua desionizada que utilizamos para el 0, procurando no tallar el vidrio. Y ahora vamos a colocar nuestra primera muestra. En este caso va a ser la etapa más temprana de nuestro tomate. El tomate debe estar limpio y vamos a tomar una parte para poder exprimirla en nuestro refractón. Procuramos que el jugo caiga sobre el vidrio. Y una vez que hemos cubierto todo el vidrio, podemos medir. Presionamos el botón Read y esperamos a que el equipo nos dé una lectura. Para esta etapa del tomate tenemos una concentración de 2.4% Briggs. Vamos a limpiar ahora la muestra con ayuda del paño nuevamente y enjuagando con agua desionizada. Para la siguiente muestra vamos a volver a realizar el 0 con agua desionizada. Nuevamente presiono el botón 0 en mi medidor. Limpio con el paño desechable y tomo nuevamente una parte de la muestra. Debemos asegurarnos en la determinación que no haya sólidos ni restos de semillas en nuestra bandeja de medición. Voy a presionar el botón Read y para esta etapa de maduración del tomate obtuvimos un valor de 3% Briggs. Una vez más debemos asegurarnos de limpiar completamente nuestro vidrio. Ocupamos agua desionizada para enjuagar. Vamos a realizar una vez más el 0 con agua desionizada para nuestra última determinación. Presiono 0 Seco Y tomo mi última muestra Y nuevamente presionamos el botón Read. Esperamos la lectura Y para este caso tenemos una concentración de 3.7% Briggs. La concentración de azúcares cambia en las diferentes etapas de maduración del jitomate. Entre más maduro se encuentra el tomate, mayor concentración de azúcares encontraremos. Esperamos que este video les haya gustado Y si quieren saber más sobre nuestro refractómetro HI96801 O cualquier equipo de HANA Instruments Les pido que visiten nuestra página web o nuestras redes sociales. Gracias y nos vemos en nuestro siguiente videotutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!